Sí, bienvenidos queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía en este día grande, día hermoso que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Alabo y bendigo a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder compartir la Santa Eucaristía en este día hermoso, día maravilloso que Dios nos regala, donde se nos invita a orar por todos los obispos del mundo entero porque celebramos a Santoribio de Mogrovejo, obispo. Ora por tu obispo, ora por mi obispo, Monseñor Jesús Alfonso Guerrero, por todos los obispos del mundo entero, por el obispo de Roma, que es el Papa Francisco, ora también por él. Queridos hermanos, en este día vamos con humildad a ofrecer la Eucaristía por cada una de nuestras intenciones, por cada una de nuestras necesidades. Oramos también en este día miércoles 27 del mes de abril por tus intenciones, por las que tienes en lo profundo de tu corazón. Ofrecemos esta Eucaristía por los fieles difuntos, por Odette Radme, por mi papá Ruperto Medina, por Efren Humarán, Sandra Tabat, Carlos Palmeros, porque Iri Jaren y Maldonado, Aurora Pérez Ledesma, José Ruperto Medina, Luis Fernando Mujica, Hilda Gómez, para que Dios les perdone sus pecados y les permita gozar de su presencia en el cielo. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, te invito para que compartas la Santa Misa con tu familia, con tus amigos y tus conocidos, y también para que compartas todos los días, capítulo a capítulo, la Santa Palabra de Dios, que tenemos un encuentro con el Señor, en su palabra, pero también en la mesa de la Eucaristía. Mis queridos hermanos, vamos con humildad, vamos con sencillez, a vivir esta Santa Eucaristía, y no se te olvide, ofrecerla también por ti, ofrecerla por mí, ofrecerla por todos los sacerdotes del mundo entero, por los pobres, por los humildes, y por los sencillos, y que nunca dejemos de evangelizar. Que no tengamos miedo, como lo vamos a escuchar en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El Señor nos invita a seguir anunciando su palabra, a seguir evangelizando, a seguir compartiendo la palabra de Dios, la Santa Misa, pero también a ser humildes, para aceptar a Dios en nuestro corazón, y caminar con Él, anunciándolo a todos los demás. Ven conmigo, y con nosotros, a vivir esta Santa Eucaristía. El Señor lo eligió, sumo sacerdote, le abrió sus tesoros, y derramó sobre él toda clase de bendiciones. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. En este día, donde celebramos, dentro de nuestra iglesia, a Santo Orivio de Mogrovejo, Obispo. Y te invito, querido hermano, a orar, en este día, por todos los Obispos, por todos los que han sido consagrados, para el orden de los Obispos, por el Papa Francisco, que también es Obispo, por mi Obispo Jesús, Alfonso Guerrero, por el Obispo de tu diócesis, por el Obispo, en donde tú estás. Encomiéndalo, en tus oraciones, en esta Eucaristía, allí en los comentarios, coloca el nombre de tu Obispo, por el cual deseas ofrecer esta Santa Eucaristía, Día de Santo Orivio de Mogrovejo, Obispo. Queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan con humildad, a este encuentro con el Señor. Vamos a presentar ante Dios nuestra vida, vamos a presentar ante el Señor nuestra existencia, lo que tenemos, lo que somos, pero también vamos a presentar nuestro corazón, corazón humilde, corazón sencillo, un corazón contrito, ante la presencia de Dios, pidiéndole perdón, por cada uno de nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios, Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, oremos, Dios nuestro, que has hecho crecer a tu iglesia, por los cuidados apostólicos, y el celo por la verdad, del santo obispo Toribio de Mogrovejo, concede también al pueblo a ti consagrado, crecer constantemente en la fe, y renovarse en la santidad, por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, queridas hermanas, viene el momento de escuchar, la santa palabra de Dios, dispón tu vida, dispón tu alma, dispón tu ser, para escuchar, lo que el Señor, nos quiere transmitir, a cada uno de nosotros, a través de su santa palabra. Del libro de los hechos de los apóstoles, en aquellos días, el sumo sacerdote, y los del partido, que eran de los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a aprender, y los metieron en la cárcel, pero durante la noche, un ángel del Señor, les abrió las puertas, los sacó de ahí, y les dijo, vayan al templo, y pónganse, a enseñar al pueblo, todo lo referente, a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo, y ahí, se pusieron, a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote, con los de su partido, convocaron al sanedrín, es decir, a todo el senado, de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel, a los presos. Al llegar, los guardias a la cárcel, no los hallaron, y regresaron, a informar. Encontramos la cárcel, bien cerrada, y a los sentinelas, en sus puestos, pero al abrir, no encontramos, a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia, del templo, y los sumos sacerdotes, se quedaron, sin saber, qué pensar. Pero en ese momento, llegó uno, y les dijo, los hombres, que habían metido, en la cárcel, están en el templo, enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían, ser apedreados, por el pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Respondemos todos, haz la prueba, y verás, qué bueno es el Señor. Aleluya. Todos, haz la prueba, y verás, qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor, a todas horas, no cesará mi boca, de alabarlo. Yo me siento, orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo, al escucharlo. Todos, haz la prueba, y verás, qué bueno, es el Señor. Aleluya. Proclamemos, la grandeza del Señor, y alabemos, todos juntos, su poder. Cuando acudí, al Señor, me hizo caso, y me libró, de todos mis temores, todos, haz la prueba, y verás, qué bueno, es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor, y saltarás de gusto, jamás, te sentirás decepcionado, porque el Señor, escucha el clamor, de los pobres, y los libra, de todas sus angustias. Todos, haz la prueba, y verás, qué bueno, es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos, que temen al Señor, el ángel del Señor acampa, y los protege. Haz la prueba, y verás, qué bueno, es el Señor. Dichoso el hombre, que se refugia en él. Todos, haz la prueba, y verás, qué bueno, es el Señor. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que crea en él, tenga vida eterna. Aleluya, Aleluya. El Señor, esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura, del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria, a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él, no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo, para condenar al mundo, sino para que el mundo, se salvara por él. El que cree en él, no será condenado, pero el que no cree, ya está condenado, por no haber creído, en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta, habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz, y no se acerca a ella, porque sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos, ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo, un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios, y hacer la vida, en medio de nuestra vida. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta celebración de la Eucaristía, día en que como iglesia, celebramos a un santo obispo, llamado Toribio de Mogrovejo, donde les invito, vamos a orar, por todos los obispos, del mundo entero. Vamos a elevar nuestra oración, por todos aquellos, que se han consagrado, para ser obispos. Queridos hermanos, esta lectura que hemos escuchado, del libro de los hechos de los apóstoles, que es la lectura que venimos escuchando, dentro de esta cincuentena pascual, es interesante, porque es la experiencia, de las primeras comunidades cristianas, es la experiencia, de los apóstoles, en el anuncio del evangelio, después de que el Señor los enviara, y les dijera, vayan y anuncien a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Y es un envío, que el Señor hace con sus apóstoles, y hemos escuchado, a la luz de esta lectura, claramente, como los apóstoles, los habían metido a la cárcel, como, los saduceos, lleno de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender, y los metieron en la cárcel. Aquí hay que resaltar, un pecado también, de los saduceos, la ira, porque cuando una persona, está llena de ira, hace cosas, que jamás imaginó, poder realizar. La ira no es de Dios, la ira es del diablo, del enemigo, de Satanás, que la va sembrando, en el corazón de la persona, para que se vaya alejando, de la humildad, se vaya alejando, de la cercanía, para con Dios, y empiece a atentar, contra la vida de los demás. Este, es el turno, de los apóstoles. Dice que los saduceos, llenos de ira, los mandaron a agarrar, y los metieron a la cárcel, pero resulta que, no podemos nosotros, luchar contra la obra de Dios. Hay personas que se esmeran, en luchar contra la obra de Dios. Hay personas que les encanta, hacer lo imposible, en la obra de Dios, pero, algo les quiero yo decir, también en este día, para que nunca, se le olvide. Nadie, puede luchar, contra la obra de Dios. Los saduceos, querían parar, la obra, de Dios, por medio del anuncio, de los apóstoles, por medio del testimonio, de los apóstoles, por medio, de esa entrega, que los apóstoles, tenían, para anunciar, a un Cristo vivo, presente, y resucitado. Resulta que, los metieron a la cárcel, pensando que allí, ya no iban a hablarle, a nadie. Pensando que allí, ya no iban a hacer más nada. Pensando que la gente, ya se iba a olvidar de ellos. Pero resulta, que una cosa, es la que piensan ellos, y otra cosa, es la que piensa Dios. Como dice también, el adagio popular, una cosa, es la que piensa el burro, y otro quien lo arrea. En el sentido, de que los saduceos, pensaron, los metemos a la cárcel, y ya se olvida todo. Pero resulta, que Dios, tenía, otro plan grande, para hacerse presente, para manifestarse, y tener un esplendor, grande, en el anuncio, de los apóstoles. Mis queridos hermanos, y hermanas, claramente nos presenta, la lectura, de los hechos, de los apóstoles, dice, pero durante la noche, un ángel, del Señor. ¿Qué pasa? Que Dios envió, su ayuda a él. Los apóstoles, no tenían miedo, los apóstoles, no estaban temblando, los apóstoles, no se llenaron de rabia, porque lo fueron, a meter a la cárcel, no. Los apóstoles, lo fueron, y lo buscaron, lo metieron a la cárcel, y allá fueron. Allá estaban, en la predicación, los agarraron, y los llevaron a la cárcel. Allá estaban. Pero resulta, que la obra de Dios, es tan grande, que el Señor, Dios, envía a su ángel, envía a un ángel, ¿para qué? Para que les abriera las puertas, de la cárcel, lo sacó, de ahí, y les dijo, es decir, que el Señor, viene, en ayuda de cada uno, de nosotros, pero también, nos tiene, un mandato, también, nos tiene, a nosotros, un recado, para que nosotros, al salir, podamos hacerlo. ¿Y cuál es el recado? Escucha, lo que le dijo el ángel, vayan al templo, y pónganse a enseñar al pueblo, todo lo referente, a esta nueva vida. Qué interesante, lo que dice, el ángel a los apóstoles, vayan al templo, no es que de aquí, van a salir a esconderse, no, vayan al templo, sigan enseñando, sigan predicando, sigan dándole, a las personas, esta nueva vida, que es interesante, esta nueva manera, de vivir, y ahí está, lo que los apóstoles, van a hacer, le van a hablar al pueblo, de un nuevo estilo, de vida, eso que nos llega, también a nosotros, pero que tenemos, que aceptar, con humildad, muchas personas, escuchan la palabra, pero no le prestan atención, muchas personas, escuchan la palabra, pero como por escucharla, muchas personas, no se centran, en abrir el corazón, a la palabra de Dios, pero los apóstoles, le hablaban a la gente, y la gente estaba, a la expectativa, con los oídos abiertos, estaban alerta, para que, para escuchar, ese nuevo estilo de vida, por medio de la predicación, de los apóstoles, que interesante, que hermoso, queridos hermanos, queridas hermanas, lo que nos da, la resurrección, del Señor, lo que nos da, esa esperanza, de poder llegar, a la patria del cielo, pero tenemos que ser valientes, queridos hermanos, y hermanas, tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos, y tenemos que darnos cuenta, que la obra no es mía, la obra no es tuya, la obra, es de Dios, los apóstoles, solo se abandonaron, en las manos de Dios, Dios los salvaba, Dios los liberaba, Dios los sacó, de la cárcel, cuando fueron, a buscar a los apóstoles, resulta, que estaba todo cerrado, los guardias, en sus lugares, todo estaba bien, pero no estaban, los que habían metido, a la cárcel, esos, que ustedes metieron, a la cárcel, están en el templo, enseñando, ¿por qué? porque salieron, de donde estaban, a seguir anunciando, la palabra de Dios, querido hermano, querida hermana, no te asustes, no tengas miedo, cuando tengas que anunciar, la palabra de Dios, no te quedes atrás, como dijeran, aquí criollamente, no te enconches, es decir, no seas como la tortuga, como el morrocoy, que está, con la cabeza afuera, pero cuando ve, que alguien va a llegar, hacia él, se esconde de una vez, nosotros no tenemos, que ser así, nosotros tenemos, que ser valientes, tenemos que ser, valientes, ¿para qué? para anunciar, la palabra de Dios, valientes, para llevar, el mensaje evangélico, valientes, para seguir, anunciando, sin miedo a nada, sin miedo a nadie, porque Dios, está conmigo, Dios está contigo, Dios está, con todos nosotros, cuántas dificultades, hemos encontrado, en el camino, muchas, cuántas personas, se han opuesto, a que sigamos, evangelizando, a través de las redes sociales, muchas, cuántas dificultades, de personas, que nos insultan, nos maltratan, nos humillan, nos amenazan, nos amedrentan, de todo, pero, nos hemos callado, no, seguimos adelante, porque es que, nosotros anunciamos, a un Dios vivo, y resucitado, creemos en Cristo, queridos hermanos, no tengas miedo, y anuncia con valentía, el mensaje de salvación, y es lo que nos da, en este día, la palabra de Dios, para anunciarla, con una valentía, con una fuerza, y una entrega grande, por el reino de los cielos, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos, de los siglos, amén, queridos hermanos, es el momento, de presentar, la ofrenda, del pan, y del vino, es el momento, de presentar, nuestra vida, ante el altar, del Señor, anímate, y no tengas miedo, y también, si es de tu corazón, presentar allí, una ofrenda, un granito de arena, para ayudar a la iglesia, en sus necesidades, lo puedes hacer, con toda humildad, con toda sencillez, te presentamos, el vino, y el pan, bendito seas, por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan, que nos diste, fruto de la tierra, y del trabajo, de los hombres, te presentamos, el vino, y el pan, bendito seas, por siempre, Señor, orad hermanos, para que este sacrificio, mío, y de ustedes, sea agradable, a Dios Padre, todopoderoso, que el Señor reciba, de tus manos, este sacrificio, para el avance, y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda, su santa iglesia, recibe Señor, este sacrificio, que para tu gloria, tu pueblo ofrece, en honor, de Santo Toribio, y concédenos, alcanzar la eterna salvación, por Jesucristo, nuestro Señor, amén, el Señor, esté con ustedes, y con tu espíritu, levantemos, el corazón, lo tenemos levantado, hacia el Señor, demos gracias, al Señor, nuestro Dios, es justo, y necesario, en verdad, es justo, y necesario, es nuestro deber, y fuente de salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este tiempo, en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, por Él, los hijos de la luz, nacen a la vida eterna, y las puertas, de los cielos, han vuelto a abrirse, para los que creen en Él, ya que en su muerte, murió nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección, hemos resucitado todos, por eso, con esta difusión, del gozo pascual, el mundo entero, se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles, y los arcángeles, cantan sin cesar, el himno de tu gloria, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, lleno se están, el cielo y la tierra, de su gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad, por eso te pedimos, santifiques estos dones, con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan, para nosotros, en el cuerpo, y la sangre, de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado, a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado, por ustedes, Señor mío, y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe, sánanos Señor, llénanos de ti Señor, sana nuestra vida, mi Dios, del mismo modo, acabada la cena, toma el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban, todos de él, porque este es el cáliz, de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada, por ustedes y por muchos, para el perdón, de los pecados, y les digo también, hagan esto, en conmemoración mía, Señor mío, y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe, sánanos Señor, llénanos de ti Señor, sana nuestras vidas, mi Dios, transformanos, restáuranos Señor, y desde aquel momento, este es el sacramento, de nuestra fe, anunciamos tu muerte, y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, así pues Padre, al celebrar ahora, el memorial de la muerte, y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida, y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos, de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo, congreguen la unidad, a cuantos participamos, del cuerpo y la sangre de Cristo, acuérdate Señor, de tu iglesia extendida, por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo, Jesús Alfonso, y todos los pastores, que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección, por la caridad, acuérdate también Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron, en la esperanza de la resurrección, por mi papá, Ruperto Medina, y todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos a contemplar, la luz de tu rostro, ten misericordia, de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Silvestre, San Miguel Arcángel, Santo Oribio de Mogrovejo, San Nicolás de Bari, y todos los que, vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Vico Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar, tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos, de los siglos, Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, y consédanos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre Señor, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dé, con mi paz les doy, no te gas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, consuelo la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes, y con tu espíritu, en el espíritu de Cristo resucitado, nos damos el abrazo de la paz, se les aprecia, con todo el corazón. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros, alimento de vida eterna, amén. Queridos hermanos y hermanas, vamos a cantar todos el Cordero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas, para la vida eterna. Amén. Mi Señor Jesús, en este día, al darte gracias por tu amor, por tu misericordia, al permitirnos poder acercarnos con humildad, para celebrar esta Eucaristía. Quiero pedirte, Señor, por cada una de nuestras familias, bendícelas, Señor, cuídalas y protégelas siempre, en este día hermoso, día maravilloso, que tú nos estás regalando, a cada uno de nosotros, y que permites que podamos también, contemplar tu santa presencia en la hostia consagrada. alabo y bendigo tu majestad, Señor. Te doy gracias por tu gran amor para con cada uno de nosotros. te doy gracias por la creación, te doy gracias, Señor, porque me has ayudado en los momentos difíciles de mi vida. Te doy gracias, Señor, por pertenecer a tu santa madre iglesia. Gracias, Señor, gracias, Señor, por llamarme a tu servicio. Gracias, Señor, por nuestro obispo, Jesús Alfonso. Hoy, donde celebramos a Santo Orivio de Mogrovejo, obispo, te pido también, que le bendigas a todos los obispos del mundo entero. Que bendigas a mi obispo, que nos dé la fortaleza, Señor, de seguir adelante, a nosotros que aún peregrinamos por este mundo, Padre amado. Ayúdanos, bendícenos, cuídanos y protégenos, y que podamos tener un corazón humilde para hacer tu voluntad. Que podamos, como los apóstoles, no tener miedo, sino anunciar tu palabra, Señor, anunciarla en medio de nuestra familia, anunciarla en medio de nuestro lugar de trabajo. Te alabo y te bendigo, Señor, e imploro sanación para aquel miembro de nuestra familia que está sufriendo, que está padeciendo una enfermedad, que sea en tu nombre sanado, que sea en tu nombre restaurado, mi Señor y mi Dios. Alabo y bendigo tu majestad, y te doy gracias por llamarnos a esta celebración de la Eucaristía, mi Señor y mi Dios. Amén. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Aleluya. Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido, fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu a Santo Toribio y lo llevó a entregarse siempre por tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Queridos hermanos, es un día muy bonito, es un día muy hermoso para orar por todos los obispos del mundo entero. Ora por tu obispo y también te invito a orar por mi obispo Jesús Alfonso Guerrero para que Dios le siga concediendo la sanación en medio de su vida, le siga derramando el Espíritu Santo para que siga con valentía y humildad pastoreando el pueblo que le ha sido encomendado. Querido hermano, desde lo profundo del corazón te invito a compartir la Santa Misa. Comparte capítulo a capítulo la palabra de Dios todos los días y no tengas miedo de evangelizar. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe siempre.